Música Cuatro fallecidos en los últimos dos días, tenemos cuatro personas ingresadas también, una de ellas en cuidados intensivos y denuncias de que han comprado alcohol adulterado aquí en este mercado municipal de San Francisco. El alcalde municipal está al tanto de la situación también y las demás instituciones que nos acompañan como el COBA, ProConsumidor, trabajando junto con la fiscalía a hacer los levantamientos de lugar. ¿Podrían establecer ustedes esas sanciones en el día de hoy y van a realizar levantamientos? Bueno, si tenemos la denuncia de un negocio, de que se ha comprado aquí el negocio, será clausurado inmediatamente y se harán las revisiones de lugar. La ley le da la competencia al Instituto de Protección al Consumidor en todo lo que tiene que ver con productos adulterados y en el caso específico de aquí se ha planteado el fallecimiento ya de algunas personas y otros que están internos por el consumo de bebidas adulteradas precisamente en este lugar. Y lo que estamos haciendo aquí conjuntamente con la fiscalía y el Ministerio de Salud Pública, el Departamento de Inspección y Vigilancia de ProConsumidor es precisamente verificando los negocios y la bebida que tienen en existencia y que pudiera estar adulterada para que se tomen las medidas de lugar de corregir esto y que en caso de que se determine que haya algún tipo de adulteración, pues serán traducidos para que cumplan con lo que manda la ley en la República Dominicana y en estos casos específicos de adulterar bebidas que desde el punto de vista de nuestra opinión es un acto criminal el que se le suministre a una persona bebida adulterada con el conocimiento de que esto puede producir la muerte como ya lo ha estado produciendo en el caso específico de las bebidas adulteradas. Para NTN su noticiero regional, Joanny Paulino.